Encontramos una mayor horizontalidad en el diálogo entre América Latina y Europa y encontramos también un genuino deseo de aprender unos de otros. Europa sabe que por sobre todo ahora necesita a América Latina, su relativa bonanza económica permite compensar algunos de los problemas que tiene Europa y se ha destacado precisamente en las intervenciones muchas de las cosas buenas que América Latina ha podido hacer. Por otro lado, América Latina reconoce que si bien estamos avanzando con optimismo, también hay tareas pendientes que ameritan ocuparnos de ellas.